Desde este 25 de noviembre a nivel mundial se desarrollan 16 días de activismo en conmemoración al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En territorio se realizará el evento denominado Napo Sin Violencia Mujer Amate. El 25 en esta apertura justamente tendremos la exaltación de este día tan importante y las acciones a desarrollarse durante estos 16 días que van hasta el 10 de diciembre. Allí tenemos dos eventos que se ha programado, el uno solemne o formal como se lo conoce y el otro también con algo de cultura de nuestra música y por supuesto siempre tratando de motivar a la prevención de manera esencial. Este evento se realizará en la cancha cubierta de la Federación Deportiva Provincial de Napo a partir de las 10 de la mañana. El objetivo es generar conciencia y empoderar a las mujeres de sus derechos. Cabe indicar que en los últimos cinco días el Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional refleja 336 detenidos. Napo no es la excepción. Nosotros entendemos que de este confinamiento que hemos pasado de siete meses, esto ha motivado de que exista consumo de alcohol desmedido y esto ha provocado este tipo de violencia intrafamiliar. Nuestro pedido especial, la calma respectiva, la solución de problemas que se deban realizar desde la lógica de una civilización. Ante la violencia intrafamiliar que ocurre con más frecuencia en los últimos días, es menester conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De esta manera Rodríguez hizo un llamado a las autoridades y sociedad civil a participar de los diferentes eventos durante los 16 días de activismo que iniciará el 25 de noviembre. Informó Rocío León, Noticias al Día. Noticias al Día.